...entre la costa este de la isla grande de Chiloé y la ribera noroeste de la isla de Quinchao. Su nombre proviene del Mapudungún y significa lugar de dalkas. Las dalkas son embarcaciones ancestrales del pescador chilote. Este, al volver de sus faenas, celebra el reencuentro con la familia, agradeciendo por regresar al hogar para celebrar la vida. Presentación, Sexto Haya. Todos estos bailes chilotes tienen como característica algo que se nota en las fuerzas, en los bares, en la resiadumbre. Quizás suceda, fíjate, por el clima, el clima, la dureza de la vida de la gente. Todos en la casa, brilla la alegría, vengo del trabajo ansioso para estar en un familiar. Estoy apotado, quiero descansar, pero resucito cuando pongo pie en mi hogar. Tengo que me espera, me da un abrazo y prepara algo para celebrar que llegué. Me sento en la mesa, se sentan los niños y agradecemos a Dios por ganar de comer. Pero ya terminamos, si se viene lo mejor, lo que estoy esperando para tratar conversación. Tengo mi azúcar, tengo mi hierba, quinto principal, y con la vieja me pongo a cantar. A tomar, mate, a tomar, mate, se ha dicho, con tortillas, a tomar, mate, se ha dicho, con la vieja y con los chicos. Después de los mapes me voy a atender, de acá de la cufa para acalorarme otra vez. Yo vivo jugando, inocentemente, y no se dan cuenta que me hacen feliz sin querer. Mi mujer conversa, casa de vecinos, y yo le sonrío sabiendo que ella es feliz. Y siempre me dicen, con ojos de pena, que cuando me voy ella siempre está pensando en mí. En una hora, adiós y sonriendo una vez más, se une la familia porque vamos a empezar. Tengo mi azúcar, tengo mi hierba, quinto principal, y con la vieja me pongo a cantar. A tomar, mate, a tomar, mate, se ha dicho, con tortillas, a lo más rico. A tomar, mate, a tomar, mate, se ha dicho, con la vieja, con los chicos. A tomar, mate, a tomar, mate, se ha dicho, con tortillas, a lo más rico. A tomar, mate, a tomar, mate, se ha dicho, con la vieja, con los chicos. A tomar, mate, a tomar, mate, se ha dicho, con los chicos. Gracias.